Hola, soy Alonso Sánchez, piloto de Suzuki Imponcrop y Imponcrop, HDG a fondo Racing. Bueno, estoy recuperándome de una lesión que tuve en más partida de caza en el Campeonato de España, de MX2, yendo primero, y bueno, estoy recuperándome bastante bien, y para llegar a Osuna lo más fuerte posible. Bueno, estoy haciendo ahora fisioterapeuta, todos los días, me está dando mucha caña porque tengo también dos nervios jodidos, y bueno, estamos ahí recuperándonos bien, muy bien, la verdad, y bueno, estoy haciendo muchas bicicletas, muchas gimnasias, el físico, todo lo que me manda mi preparador, y bueno, estoy poniéndome lo más fuerte posible de bicicleta, haciendo casi 200 kilómetros semanales, y bueno, espero estar lo más fuerte posible para coger la moto cuando diga al médico. Bueno, me da en el harta el día 3 de septiembre, desde ahí empezaré a entrenar con moto, pues, todo lo que pueda, y hacer las carreras, todas las carreras que haya por ahí, para llegar lo más fuerte posible al Campeonato de España de Osuna. Bueno, para despedirme quiero agradecer todo su apoyo durante muchos años a mi esponsor HDG, que sin ellos, pues, no estaría yo aquí corriendo ahora mismo, a mi esponsor Suomi, Scott, a Suzuki, en mi equipo, a Michelin, y bueno, y a todos mis amigos que me han apoyado durante mi lesión, y a mis padres, a mi familia, y a todos. Muchas gracias. Bueno, y quiero decir que pronto estaré dando gas en las pistas como estaba, o quiero estar más fuerte, y bueno, un saludo a todos los seguidores de MX Fútbol y a todo el mundo. Gracias.